Música Hola mis parceros y bienvenidos a un video mas para el canal Bueno mis parceros el dia hoy vamos a hacer un personaje Que podriamos decir que es Prácticamente personalizado por mi Simplemente que Porque lo personalice porque es que Uno de mis canales favoritos que es gorras pintadas Hizo una publicación en facebook Que por aquí les esta dando la imagen para que la vean Sobre que si lo dejamos a el Podriamos ganar Lo que es un premio Un spam en el canal de el Algo que me gusto mucho Y pues me tiene un poquito ilusionado Porque es un canal que tiene mas de 16 mil suscriptores Para mi eso es demasiado Porque pues apenas como cual me tengo 500 y apenas va a llegar a los 600 Entonces eso me ayudaría mucho Si se suscriben las otras personas lógicamente Por el spam Entonces el requisito cual era Dibujarlo a el de cualquier manera Realista, anime, cualquier cosa Entonces que hice Dibuje a Vegeta Lo único que hice fue Cambiarle el rostro Vale Le puse la mascara que utiliza él Y un gorro que usa él Prácticamente para todos los videos Es un personaje Físicamente anónimo No se sabe como es Espero les guste No olviden dejar su like Suscribirse acá abajo Que es totalmente gratis Espero me apoyen Con un grandioso like Que ayuda demasiado Y bueno Y sin nada más que decir Comencemos con el video ¡Suscríbete! 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 Solos, I'm faded Solos, I'm faded Solos, I'm faded Where are you now? Heaven is undersea, undersea Where are you now? I know dreams The monsters running back, it's hard to be I'm faded I'm faded Solos, I'm faded I'm faded Solos, 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 I'm faded Lógicamente el que más likes tenga es el que voy a hacer. Recuerden que a los 600 suscriptores es el sorteo de los dos discos duros a nivel internacional de 1.000 gigas. 1.000, son demasiadas. Espero que se suscriban si quieren ser parte. Simplemente tienen que ir a mi Twitter y a mi Instagram y simplemente checar la publicación. Seguir en mis redes sociales y checar la publicación. Y simplemente pues colocar hashtag yo participo y con eso ya estás dentro del sorteo. Lógicamente tienes que estar suscrito al canal. Bueno y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima parceros. Chao, chao.